¡Papá! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Sí! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Eso es! ¡Date la vuelta! 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 ¡Mira un poquito por acá! ¡Mira un poquito por acá! ¡Mira un poquito por acá! ¡Mira un poquito! ¡Mira un poquito por acá! 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 ¡Vamos a matar en serio, hombre! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos a matar!